Su registro expiró en 2011. De ahí el empeño por volverla a insertar en el mercado nacional e internacional. Y es que la marca Ronera Mavai es más que la representación de una bebida autóctona. Su significado trasciende a la cultura e identidad nacional. Tener esta marca registrada nos permite recuperar nuestra historia, nuestros valores, nuestras tradiciones. Tenemos registrados actualmente en la UEB cuatro productos en la Cámara de Comercio con sus códigos de barra. Un producto listo para ponerse en las cadenas de tiendas y en espera de cuatro productos más. Estos productos son el aliñado, nuestra bebida insignia, tenemos tres aguardientes. El aguardiente natural, el aguardiente aromatizado con caña santa y el aguardiente aromatizado con engibre. En el Hotel Royalton de Bayama, un espacio habitual que facilita el Ministerio del Turismo en Granma para la presentación de productos y servicios que impactan en la gastronomía del Oriente Cubano, se realizó el relanzamiento de la marca. Al momento le antecedió un riguroso proceso para certificar su calidad. Llevando nuestros productos a diferentes laboratorios de diferentes provincias del país, como es el laboratorio del Centro de Higiene y Epidemiología de las Tunas, el laboratorio fundamental que permitió que lográramos certificar nuestros productos, obteniendo un producto con una alta aceptación, tanto sensorial como químicamente certificado. Luego, logramos insertar nuestros productos en el Centro de Higiene y Epidemiología Nacional. Con esta certificación, logramos obtener un permiso provisional de venta. Perteneciente al UEB Derivados de la empresa agroindustrial azucarera Arquímedes Colina de la capital granmense, la ronera Mabay apuesta por retomar su esplendor e impulsar la exportación de este y otros productos. Un sabor inigualable y la historia singular que le acompañan son parte también de la fórmula para su exitoso porvenir. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.